De todas formas, aquí hay alguien que siempre se escapa de gratis en este viaje. Se oye hablar de que si el gobierno tiene que bajar los impuestos, el IBI, los ayuntamientos, no sé qué... ¿Por qué aquí nadie plantea que hay que rehacer todas las tasas y todos los contratos con el que el rentismo está ahogando ahora mismo al comercio y a la hostelería en nuestro país? ¿Cuánto pagan por los locales los comercios y los pequeños negocios de hostelería a los propietarios de locales que los compraron cuando los compraron, a veces cómo los compraron y que siguen cobrando exactamente las mismas rentas que cobraban antes de la pandemia? ¿Verdidas como la de Cataluña, no? Yo creo que el rentismo es uno de los grandes problemas económicos que tiene España en la gestión de los locales y en la gestión del patrimonio inmobiliario, de los pisos. ¿Y digo Cataluña porque es obligado a producir el 50% de la renta? Pues dentro de la norma y si no hay que modificar la ley, yo creo que hay que abogar por tomar medidas en ese terreno, porque no hay renta más improductiva en nuestro país que la renta de los rentistas, que puede ser muy legítimo, pero en un momento de emergencia como este no puede ser que todo el mundo se esté defendiendo flexibilidad laboral para bajar salarios, utilización de ERTEs, que está muy bien para evitar despidos, pero no dejas de cobrar el 70% del salario, ojo, ojo, por tanto hay una pérdida de renta de los trabajadores, reducción de impuestos, no sé qué, reducción de dívida y se olviden siempre de qué pasa aquí con los tenedores de locales que muchas veces son inflexibles a la hora de negociar a la baja el precio de un alquiler para un pequeño comercio o para un pequeño establecimiento de hostelería y prefieren a veces que salgas del negocio, ya vendrá otro cuando salgamos de esta, antes de reducir sus alquileres, pues es que no puede ser.